bienvenido a otro nuevo vídeo en este vídeo te voy a mostrar cómo se miran los pueblos las comunidades aquí en el estado de yuta como pueden mirar está todo congelado está todo lleno de hielo o donde quiera que voltees mira está africiado todo gracias por mirar mis vídeos y espero este vídeo sea de tu agrado solamente enseñándote las imágenes de qué cómo se mira en invierno a estos pueblos de aquí de yutacarna miren pero así es como se vive con muchísimo frío en las temporadas navideñas lo que es diciembre enero y febrero son los mes más fríos más más fuertes que congela todo muchas gracias por su apoyo y por mirar mis vídeos carnales ahorita no bien malo me estoy recuperando de la fiebre de la gripa y eso pero estoy haciendo este vídeo con mucho con mucho cariño para qué esté recibiendo contenido diariamente en mi canal si no estás suscrito te invito a que te suscribas y dios me los bendiga y gracias por mirar este vídeo no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y gracias. Bye.